Como los problemas que existen hoy en día destruyen toda clase de vida ¿Cuál es en verdad tu preocupación? Como a los niños le hacen el amor No es el amor que te quiere, te adora Sino es el amor que más gente llora Como a los niños le hacen el daño Su propio padre que lo criaron Lea el diario, la noticia Cuando un niño pierde la vida La culpa en verdad es de sus padres Ellos no piensan lo que hacen Es verdad lo que estás diciendo He escuchado muchos casos sobre eso Yo soy el árbol, usted es el fruto Yo lo cuido en todo el futuro Yo quiero que...